Así que bueno, ahí tenían nuestra primera parte, nuestra primera entrega, la próxima semana de igual manera vamos a comer cevichito, vamos a conocer el desierto de Ica, donde se hace el ride con los boogies, que también es un chuzo y mucho más, así que les vamos a tener como una serie de programas en Perú para que se antojen y puede ser un destino para este fin de año. Está increíble, de hecho mi familia andaba hace poquito y lo estábamos justo hablando, es una experiencia lindísima para niños y grandes, todos lo disfrutan por igual y es un país muy rico en cultura y en color, entonces de verdad que vale la pena ir a Perú. Totalmente, así que si en sus planes está para este fin de año pegarse una escapada y todavía no sabe dónde, está a tiempo porque la verdad es una muy buena tarifa para aprovechar con aéreos, con tiquetes y con todo. Bueno y la otra semana, la segunda entrega, ya vimos una parte. Ahí les vamos dando pinceladitas para que se antojen y conozcan este destino tan bello que la verdad a mí me dejó enamorada en América del Sur y es Perú y que pueden irse con vuelo directo facilito y mucho más, así que si ocupan información, nada más nos escriben a nuestras redes sociales como Movete en el Mundo y listo. Muchísimas gracias Chris, que la pasen súper bien, disfruten del programa. Gracias, igual, continuamos con más Fer. Continuamos con más y con buena información sobre todo para los chiquitines de la casa, ahora que vienen tantos resfriados, pero también para los grandes y subir ese sistema de defensas así, que esté bien, bien fuerte. Así que le voy a dar la bienvenida al doctor José Fun, quien estamos muy honrados de siempre tenerlos aquí en la revista. ¿Cómo está? Gracias Fer, bueno, encantado con esa bienvenida que usted me acaba de hacer. Es que es real, es real, a nosotros nos encanta que usted nos visite porque siempre son soluciones prácticas, súper efectivas y orientales, que para mí esa medicina no falla. Muchas gracias Fer, bueno, sí, en efecto, aquí lo más importante es enseñarle a la gente que puede utilizar cosas naturales para prevenir estas gripes que nos están atacando tremendamente, ¿verdad? En esas fechas. Ya uno no sabe ni qué consumir, o sea, que las vitaminas, que omega, no sé qué, que omega 3, que alimentarse bien, que hacer ejercicio, pero es que con estos cambios climáticos cuesta mucho también doctor y a veces uno no sabe cómo está su sistema de defensas. Entonces yo quiero que usted nos enseñe que de una vez, ¿qué nos trae hoy para que la gente vaya apuntando y vaya tomando nota y se dé cuenta que hay muchas cosas naturales que le pueden ayudar a subir esas defensas? Claro Fer, bueno, en efecto hay algunas cositas que tenemos en la casa que nos puede servir, por ejemplo, nosotros cuando, ¿a cuánto no les ha pasado cuando comemos una naranja o una mandarina? Sí. Botamos la cáscara. Sí, soy. Sin darnos cuenta que esa cáscara tiene muchas vitaminas que usted todavía puede aprovechar. ¿En serio? Claro que sí. ¿Y cómo la preparamos? Bueno, dentro de la cultura oriental nos encanta utilizar las cáscaras de mandarina, ya sea para preparar sopa o para preparar infusión. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo preparar un tecito, que es lo más fácil. Ok. Sí, bueno, ahí tienen las cáscaras primero, las vamos a tostar. Deshidratadas, están como, bueno, no, tostaditas. Sí, sí, eso normalmente las deshidratamos. Que además huele delicioso. Sí, huele riquísimo. Sí. Y eso lo deshidratamos o lo tostamos al sol durante unos 10 minutos o si tiene un horno, también se puede colocar dentro del horno. Ok. Durante unos 10 minutos. Luego ponemos a hervir un poquito de agua. Ok. Puede ser como medio litro de agua. Ok. Ok, ya cuando está en su punto de ebullición, le agregamos las cáscaras, lo dejamos calentar durante unos 2 minutos y listos. Ajá. Apagamos el fuego, dejamos que se haga infusión como de unos 5 a 10 minutos. Ok. Eso nos lo tomamos durante el día y lo podemos repetir todos los días. Todos los días y un tecito al día. Sí, un tecito al día puede ser. Puede ser en la mañana, no importa, en ayunas o es mejor con comidita ya en el estómago. En cualquier momento del día. Bueno, si tiene el estómago muy sensible, hay de todo, ¿verdad, Fer? Sí, es que hay de todo. Entonces, mejor que sea acompañado con las comidas. Bueno, pero me parece increíble que realmente podamos sacarle provecho a todo lo que tenemos en casa. Ahora, veo que tenemos ahí, ¿eso es cúrcuma? No, eso es pimienta de cayena. Ajá, cayena. Ajá. Sí, sí. ¿Y eso nos puede ayudar también? Claro, igual mucha gente lo tiene en la casita para ponerle picantito a sus comidas. Sí, sí, sí. Pero eso también nos puede ayudar en esos casos. La cúrcuma es más amarilla, ¿verdad? La cúrcuma es más como anaranjaita, sí. Anaranjaita. Pero por ahí va, por ahí va. Por ahí va, por ahí va. Ok. Sí. ¿Y cómo la preparamos? Bueno, en este caso vamos a preparar una tintura de cayena. Ah, ok. Vea qué fácil. Bueno, vamos a llenar hasta la mitad de una botella de un litro. Ok. Con cayena. Y la otra mitad la vamos a llenar, si es para adulto, con vodka. Y si es para niño, con, ¿cómo se llama esta? Vinagre de manzana. ¿Con vodka? Con vodka en caso de adultos, ¿verdad? Y en caso de niños, vinagre de manzana. Pero, pero va, va, va. O sea, se me está hablando de vodka, vodka licor. ¿Cómo se hace esa... Esa combinación. Ok, vamos de nuevo, entonces, vamos de nuevo. Vamos a llenar la botella de un litro. La botella de un litro. Ajá, con cayena, ¿verdad? Con cayena. Con el polvito, el polvito rojo. Que esté bastante lleno, bastante... Bastante lleno, hasta la mitad. Y la otra mitad la vamos a llenar con líquido, ya sea con vodka. Con líquido, vodka o para los niños, vinagre de manzana. Exactamente. Eso lo cerramos, lo cerramos bien, ¿verdad? Y le ponemos la tapita. Ok. Lo colocamos en un lugar oscuro durante unas seis semanas o dos meses. Ok. Después de eso, vamos a filtrar la cayena. Ajá. Lo que nos interesa es el líquido, ¿verdad? Ah, ok, ok, ok. Ese líquido lo guardamos en un frasquito ámbar, como el que tenemos por acá. Con goterito, puede ser. Con goterito para tomar una dosis más medida. Ajá. Puede ser, en el caso de niños, de 20 a 30 gotas. Ah, ¿sí? Hasta tres veces al día. Y cuándo deberíamos consumirlo, o sea, en qué hora del día es más recomendable y cuántas veces al día. Claro. Bueno, tres veces al día o cada ocho horas. Recordemos que la pimienta de cayena es rica en vitamina A y vitamina CF. Ah, ok. Muy bien. Entonces, en estos casos, bueno, tiene muchas propiedades, pero en estos casos nos sirve para estimular nuestro sistema inmunológico. Pues, bueno, ahí tienen otra solución con una tintura, así es, ¿verdad? Tintura, eso es tintura, sí. Ok, tintura de pimienta de cayena. Apunte muy bien. Recuerde que también nosotros tenemos estas entrevistas y todo el programa en vivo a través de YouTube para que usted, si se le olvidó y se le fue algo, se devuelve, se va a YouTube, devuelve a la revista y pues ve la entrevista todas las veces que necesite verlo. ¿Qué más tenemos por ahí? Eso es bicarbonato de sodio. Igual lo vamos a compartir en mi página. Genial, ve, ve, yo sé, yo sé, ustedes están todas. Sí, eso es bicarbonato de sodio, un remedio ancestral, digo yo, porque nuestras abuelitas siempre nos lo recomendaban. Eso le iba a decir, mi abuelita siempre me daba, perdón, bicarbonato de sodio con limón. Con limón, exacto, esa es la receta que vamos a enseñar el día de hoy. Me leyó los labios, perdón, me leyó la mente. La mente. Sí, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Bueno, en el caso de la úlfer, vamos a ocupar una cucharadita de este bicarbonato de sodio, lo vamos a colocar en un vasito con agua, ¿verdad? Como este. Y después le agregamos el zumo de un poquito de limón. Ok. Puede ser, puede ser. Limón, mandarina, limón, mesín, no importa. No, eso no importa. Ok. Ajá, y eso nos va a ayudar muchísimo. En realidad, el bicarbonato de sodio, como es un alimento alcalino, su alcalinidad nos va a permitir generar oxígeno en nuestras moléculas. Ay, qué bien. Y eso es importantísimo para que se lleve a cabo los procesos metabólicos. Maravilloso. ¿Qué es lo que hace eso? Eso nos ayuda a desintoxicar el cuerpo. Al no quedar residuos de toxinas en nuestra sangre, pues evitamos muchísimas enfermedades. Genial. En el caso de un niño, es lo mismo, solo que partimos la dosis a la mitad, en lugar de una cucharadita, colocamos media cucharadita de bicarbonato. ¿Se puede consumir todos los días? Sí, bueno, sobre todo cuando estás como en una época donde te enfermas muchísimo. Ok. ¿Verdad? Y después podemos reducir la dosis tal vez unas tres veces por semana. Cuando sentimos ahí el sistema inmunológico un poquito frágil, ahí es donde hay que tomarlo. Exactamente. Es curioso, porque en realidad a mí mi abuelita me lo daba cuando uno estaba como malillo de la panza, no para subir las defensas, pero entonces ahí tenemos una opción que siempre hemos utilizado para también tener el sistema inmunológico fuerte. Es que en realidad nos sirve para muchas cosas, inclusive, inclusive muchos naturistas lo recomiendan para prevenir el cáncer. Ah, qué bien. Claro, porque eso lo que hace es deshacer el medio ácido. Como que lo limpia, saca todas las toxinas feas. Exacto. Ah, bueno, maravilloso. Eso es lo que hace. Y al deshacer el medio ácido, que es donde se desarrolla la mayoría de las enfermedades, mantenemos nuestro cuerpo más saludable. Ya ahí tenemos entonces tres recetas. El tecito, la tintura y bicarbonato. ¿Qué más? Bueno, ahora también están los productos que uno puede conseguir en las farmacias o macrobióticas. Porque tal vez hay gente que no tiene tiempo para preparar estas cositas. Entonces, tenemos por acá nuestra primera opción, el inmunobuster, que es una mezcla de varias sustancias esenciales, Fer. Entre ellas podemos mencionar el ácido ascórbico, el ácido alfa-lipoico y la equinacea. Ah, bueno, también tiene zinc. ¿Qué es lo que hace? Esto nos prepara el cuerpo para que creamos respuestas adecuadas ante la presencia de agentes infecciosos, llámese virus, llámese bacterias, hongos, parásitos, lo que sea. En otras palabras, nos ayuda a responder mejor cuando estamos expuestos a mucho virus. En la página del doctor José Fung, ustedes se van a encontrar absolutamente todos los remedios que él siempre nos trae, medicina oriental, que es maravillosa, pero sobre todo natural para su cuerpo y para que usted pueda combatir las enfermedades, subir sistemas inmunológicos, si usted sufre de ansiedad, todo lo que sea, son soluciones realmente alternativas. Así que vayan a visitar su Facebook, que siempre tiene en vivo, siempre tiene información súper válida para que vayan a apoyarlo y además se llenen de información súper valiosa. Doctor, como siempre, le agradecemos por venir y siempre bienvenido a su casa. Encantado siempre de estar aquí, Fer. Y por cierto, te es divina hoy. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Ese piropo me lo llevo, me lo llevo. Estoy muy feliz. Vamos a continuar con más aquí en la revista. Ay, sí que no veo absolutamente bonita, pero sin anteojos no le veo nada. No sé qué hora es, pero vamos a continuar con más. No, yo tampoco veo.